Pensar, qué hacer, notar que puedes caer Sin más, vencer, el miedo a estar como ayer Pensar, qué hacer, notar que puedes caer Sin más, vencer, el miedo a estar como ayer Bien, vengo con las manos atadas, con la mente libre dando patadas Mi nombre es Apunto Peláez, de punto final Una cosa es querer venir y otra que te deje entrar Ok, este es el rollo que doy Amanecer es guapo junto al Manuel Lloyd Sé que puedo hacerlo porque sé dónde estoy No pienso prometerlo si yo sé que no voy, coño Esta es la historia del año, me siento foráneo Tantas ideas, no cabe en mi cráneo Defíneme libre, mis ojos no hay paño Ni engaño en mis palabras, me ensaño en cuanto abra Esa puta boca que tiene no se sostiene Tú quién eres, tío, pa' dar opiniones Mira, me sobran las razones para seguirte dando más Una gesta, soltarlo y ya está, va Luchar por lo que siento, ese siempre fue mi sino Da lo más grande que tengo a todos esos mezquinos Me refugio en las palabras, quiero ser libre Y llegar al corazón con mis sílabas de mimbre Me da calambre si me pongo tan firme Pero yo no firmo por una música que finge No llevo grandes cadenas, no soy un esclavo Lo mío es real porque vivo lo que digo pavo Y si sigo aquí es que necesito esta mierda Me llena más que nada sobre la faz de la tierra Falta más, carmas, la hace costa sierra De norte a sur y de derecha a izquierda Si cierro una ventana siempre se abre una puerta Lo malo es que se cuele más morralla de la cuenta Cuenta cuántas veces te diste cuenta De que esta música es la que te hace salir de cuentas Pensar, qué hacer, notar que puedes caer Sin más, vencer, el miedo a estar como ayer Pensar, qué hacer, notar que puedes caer Sin más, vencer, el miedo a estar como ayer Quiero sentir como amanece otro día Torpe a levantarme, lavarme con agua fría Esta es mi rutina que perdura en mí por siempre Sufro de agonía, es normal entre la gente Que no está cansado, clavado en este bucle No encuentro la forma, el mundo te escupe Siempre buscando maneras y mil maneras De volver a lo que era, no jodido por esta ceguera Ya no veo, ya no escucho, ¿está claro? Intento aclararme y no lucho, ¿soy un vago? Necesito algo para liberar mi mente En mi subconsciente hip hop deja que te cuente Escribo lo que escribo, cuento lo que hago ¿Qué pasa si te digo que ahora vivo atrapado? Que estoy amarrado, atado de pies a cabeza Buscando una salida, perdido entre la maleza Nacido en el sur, en los rosales Entre vecinos de izquierda hasta los umbrales Donde marismas de azufre forjaron corales Que hicieron trueques de estampas en los soportales La infancia se va y ya no vuelve Lanzando los dados, tentando la suerte Viendo pasar las cosas deprisa Siendo presos de las prisas Y de las barras de nuestras camisas ¿Dónde están los que pretendieron ser? ¿Dónde murió tu historia? ¿Dónde quedó tu ayer? Siembra antes de recoger Porque todo el que ladra fuerte es que no sabe morder ¿Sabes? Somos animales de costumbre Somos racionales hasta ciertos puntos Vivo H-U-E-L-V-A Esta es mi jungla, esta es mi ciudad Pensar, qué hacer Notar que puedes caer Sin más, vencer El miedo a estar como ayer Pensar, qué hacer Notar que puedes caer Sin más, vencer El miedo a estar como ayer Pensar, qué hacer Notar que puedes caer Sin más, vencer El miedo a estar como ayer Pensar, qué hacer Notar que puedes caer Sin más, vencer El miedo a estar como ayer